Subete Subete Aguanta, 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 deja vender una cosa Bueno, subete tu, Jess Y que el boca se lo lleve No, 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 no No, 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 no Ah, me dejaron el Rosita Si Pues el Jess que lo puso Rosita Que culpa tengo, ahi vienen Si, que le comide con su pelo Con su tinte de pelo No es que es pa' este lado Buah, que carallo Peno Si, dale boca con LT LV Ah, bueno con LV A ver güey, aqui levo una frase de Gainer Ah, mejor no le pises, mejor no le pises Dice Un buen juego no se define Por sus gráficos o que tan extenso es Un buen juego es aqui Que puedes parar por horas y horas Y sentir que solo pasaron minutos No olvide visitar la agenda de Marcos Mejora habilidad de Berserk Que dañe de daño eléctrico Ustedes le dieron tambien algún artefacto? A ver A ver Deja checar Daño eléctrico No, mejor incendiario Ok, carroña de combat rifle Esta creo que es aqui Ay no, no es aqui Pero suficientemente cerca Vamos por el combat rifle Vamos por el combat rifle Ay no, el rosa no Subete Goka Déjales ese güey A ver que subiste ya Va a ser la misión Y ahi los veo El equipo rocket El equipo rocket No, debe toda la pasta Ahí llévale Empújalo güey Empújalo con el frente No, todas las misiones teletransportan cabrón Mujerjas que pusieron los vehículos Llévatelo arrastrándolo con el frente del vehículo Y ya ¿Está aquí? Si, es allá enfrente ¿Está aquí? Uuuuuh Estoy respaldiendo, bórrele Aquí se me aparten ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lejos de la playa, te van a... ¡Akrakaskia! ¡Muy bien! 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 ¡Está aquí. ¡Está aquí, melie! ¡Está aquí! ¿Cómo se han jugado ustedes? No, güey. Yo no, pues ahí tengo ganas, güey. ¿Y esto? Nada. Puro multijugador, güey, puro multijugador. Ya no, es que termine unos tres juegos más, güey, y le empiezo a dar, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, miren, aquí hay una parte. Busquen las partes, ya saben, brillan en verde. Mira, aquí hay uno para la sirena. Requisito, sirena, muciérnaga, modificador de clases. A ver, güey. Pero tienes que agarrarlo en el inventario, en el inventario lo activas, güey, y ya se te queda, ya no te ocupa espacio en el inventario, queda... Y ese será para mí. A ver, güey. Uy. Mira esto. Busquen las partes... del carroñero. Esa escopeta ya no la voy a usar. Espera los dos. Aquí está otro, aquí está otro, ya la encontré otro. Ahí, agárrala, agárrala. Se marca más o menos dónde están, pero no exactamente... La mira. Sí, yo ya encontré dos partes, güey, falta nada más una. Y esa escopeta, ¿qué? Ya no la vas a usar. Ah, acá está abajo, mira, está brillando. Ya encontré este lo mejor. Listo, misión cumplida, güey. Ahí los dejo y voy por el DB. Y ustedes se vienen en el otro carro. No, ahí están. No. Uy, encontré uno, el eléctrico. Oye, tengo dos, 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 este... ...haces aspectos elementales. Tengo el eléctrico. En el inventario. Súbete, DB. Sí. Ponle a activar. Le pones A y se activan y luego ya, ya. Se quitan del inventario. Y se pone... Ya, trépate, DB, carajo. Pues me vas a respirar, amigo. ¿Y eso qué? Del inventario le pones A, los activas y ya se quedan en tu árbol de habilidades donde está el rombito. A un lado, pues, del árbol de habilidades. Ahí se quedan, güey. Y ahora los puedes usar a la hora que tú quieras, güey. Puedes cambiarlo. Depende de la situación. Puedes cambiarlo de fuego a corriosivo o a eléctrico. ¿Corriosivo? Sí, güey. ¿Corriosivo? Sí, güey. ¿Corriosivo? Sí, güey. Es para atentar lo que no sabías, güey. Sí, güey. No, pero si siendo patentada por mí, güey. No, pero si siendo patentada por mí. Lo que te da es algo. ¿Dónde es para dónde? No. Ah. 400% mejor. Más por qué no haces armas. de madera ¿Quién sabe lo que puedes encontrar en la cámara? Equípate el hardware 7 Listo A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí se nos acaban las misiones estas Ya nada más queda la de Sledge No, pero también nos decían que ¿Dónde? ¿Dónde había? Vamos haciendo un viaje rápido No hay viaje rápidos, carajo En Arith Ballad decía No, pero ya no hay nada, güey Si no, luego revisamos Ya nomás queda hacer la misión del Del Sledge Hay que entrar a la mina Retáquense de armas y de todo Munición y todo Porque ahorita vamos a entrar a la mina, güey Es una versión parecida a Moria Del Señor de los Anillos Pero versión Borderlands, güey No, no es así Lo puedo teletransportar Ahí tenía que atinarle al post Vamos a volver a saltar la rampa No, 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 no No, 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 no nya Teletransportación Carajo Siempre te metes a los menú Cuando no debes, cabrón No, pero yo metí primero al mes Tú le dices a la forma Ah, pero aquí ahorita Ahorita puedes entrar Hay máquinas acá En cada zona donde entra siempre hay máquina cerca ya estando aquí